Atención a todos, es una emergencia, llame al doctor El doctor llega y dice basta de ocio, el paciente se los va Pásame el desfrivi, el desfrivi, el desfrivi Ya fue, pásame esa bolsa de consorcio que está ahí Era desfibrilador, desfibrilador Póngale un nombre más fácil, la p***a que los parió La p***a que los parió Pásame el desfrivi, el desfrivi, el desfrivi Ya fue, pásame esa bolsa de consorcio que está ahí Era desfibrilador, desfibrilador Póngale un nombre más fácil, la p***a que los parió La p***a que los parió Póngale un nombre más fácil, la p***a que los pariós